Te damos gracias porque nos llama, porque nos tiene cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Mas yo Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy. Pero tu voz viene hasta a mí, nada te inquieta, contigo estoy. Oh, oh, oh. Y por el alma de Miguel, ángel, reina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para anteceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María Vienni, presbitero, por su cielo pastoral, concedernos que, a ejemplo suyo y por su intercesión, ganemos para Cristo con la caridad a los hermanos, y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor. Tu quebranto es irremediable, e incurable tus heridas. Estás desahuciado. Hay heredidas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado, y ya no preguntan por ti, como si fuera tu enemigo, te herí, te impuse un cruel castigo. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Esto dice el Señor. Señor, yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Lo haré volver a su patria. Me apiadaré de sus casas. La ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas. Y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes. La comunidad que está delante de mí y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo. Uno de ellos mismos será su jefe. Y lo haré acercarse y él vendrá hasta mí. ¿Por qué? Si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor redifique a Sion y aparezca glorioso. Cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo. Entonces el Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo. Porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sion alabarán por eso. Cuando en Jerusalén a darte culto se reunirán, Señor, todos los pueblos. Dios, 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 Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acerca de Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo, escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se la secaron entonces los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió, las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas, Hoy, la Iglesia honra a San Juan Vianney, que era un parroco francés y es venerado como el santo patrón de los parrocos. Proviene de una familia con piscina pobre, tuvo sus estudios interrumpidos por la Revolución Francesa. Fue considerado un candidato lento y poco prometedor para el sacerdocio, pero fue ordenado por su amor y devoción a Dios en lugar de cualquier otra cosa. En la historia de este hombre santo, vemos una vez más que Dios es un Dios que nos da de secundas oportunidades. Podemos ser débiles, pero Dios nunca se rinde con nosotros. Juan Vianney tuvo problemas con sus estudios de seminario. Se retrasó cuando otros estaban muy por delante, pero Dios les dio una segunda oportunidad. Finalmente, lo recordamos hoy no por sus títulos académicos, sino por su simplicidad, su devoción y amor por las almas, y, sobre todo, por su santidad. Después de su ordenación sacerdotal, él fue enviado a un pueblo aislado de Ars para ser el parroco. Allí fue notado como un predicador simple, pero conmovedor y también un confesor que fue dotado con la visión espiritual de las almas. Él pasaba no menos de 11 horas diarias en el confesionario en invierno y 16 horas en verano. En su espiritualidad, San Juan Vianney nos dice, No intentes complacer a todos, intenta complacer a Dios. Los ángeles y los santos son tu público, son su familia. Él nos enseña que todo es un recordatorio de la cruz. Él dice que nosotros también, nosotros mismos, estamos hechos en forma de la cruz. Como sacerdote, expresó de que se trata el ministerio sacerdotal en estas palabras, El sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Por lo tanto, hoy y siempre, oremos por los sacerdotes para que amen el pueblo de Dios con el corazón de Jesús. Oremos para que sean siervos de Dios, ejemplares y fieles como le fue San Juan Vianney. Y todos, oramos por que nosotros, que todos seamos los instrumentos del amor y la compasión de Dios en el mundo. Amén. 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 Señor, bendito sea Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, que presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Ores hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre, todo por el rezo. Para el avance y gloria, en tu nombre, para nuestro bien, todo santo y gloria. Contempla Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Juan Vianney, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. ¿Por qué? De tal modo, concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Vianney, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra, y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar, el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convientan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo patió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu mensaje. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se dormieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieyes a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives sereñas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Amén. Poder de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Poder de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Poder de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Eres tú, Jesús. Eres tú. Eres tú en un trozo de pan, en un poco de vino. ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan! ¡Oh, Señor, qué consuelo saber que me amas! Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, que ha querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús. Eres tú. Eres tú en un trozo de pan, y en un poco de vino. Eres tú, oh, principio y fin, manantial de la vida. Eres tú, luz de luz, Dios de Dios, verdadero. Eres tú, oh, eterno, milagro de amor. Eres tú, mi Señor y mi Dios, mi alimento. Eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Eres tú en un trozo de pan, y en un poco de vino. Eres tú, oh, eterno, milagro de Dios, en un poco de vino. Y en un poco de vino, y en un poco de vino. Para que concedemos, integro el don de la fe, y caminemos por el sendero de la salvación que él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, discienda y permanezca siempre con ustedes. La misa es terminada, pueden ir en paz. Que tengan un buen día. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Ven con nosotros al caminar, Santa María ve. Ven con nosotros al caminar. Gracias. Gracias. Gracias.